Mujer ingrata Ciegamente te entregué toda mi alma Confiado de tu amor y tu hermosura Confiado de tu amor y tu hermosura Por tu cariño dejé todo en la vida Como un niño caí entre tus brazos Y hoy me dejas sufriendo solo y triste Sin tu amor, con el alma hecha pedazos Sin tu amor, con el alma hecha pedazos Yo quisiera olvidarme de tus besos Y negar que te amé con ansia loca Y buscando un lenitivo pa' mis penas Voy a la cantina tras las copas Y buscando un lenitivo pa' mis penas Voy a la cantina tras las copas